hola a todos soy Roblo y bienvenidos a un nuevo video en el canal el día de hoy les traigo un nuevo episodio de Mass Effect 2 en el episodio anterior estuvimos dando vueltas por la ciudad de la básicamente fuimos echados y ahora vamos a ir a rescatar al científico si es que logro encontrar su ubicación teóricamente hay que ir al relé de masa fijar destino en el relé y aquí donde dice esto nebulosa del águila recruta al crogan como vemos en la nebulosa serpentina donde se encuentra la ciudad ya hemos completado el 100% bueno vamos a ir yendo para aquí muy bien la velocidad y aquí a ver vamos a ir primero al depósito de combustible porque no sé sospecho que me estoy quedando sin combustible no pero por las dudas y vamos a ir a Corlus directamente entra en órbita Corlus una bolsa de basura con clima fueron las palabras que empleó un miembro del consejo de la ciudadela para describir a Corlus en el cambio de siglo y desde entonces la oficina de turismo ha intentado lavar la imagen del planeta no ha funcionado aunque han intentado llamarlo el centro de reciclaje de la galaxia bueno a ver es más o menos lo mismo los escándalos de corrupción y de sobrecogedor índice de asesinatos manchan la imagen de Corlus de forma permanente advertencia Corlus tiene el segundo índice de asesinatos por habitante de los sistemas de términos y el primero de visitantes se aconseja que los civiles contraten servicios de seguridad privada población casi 4000 millones madre mía eso que llamó población buena distancia y esto no lo entiendo muy bien así que aterrizamos y a ver tenemos que seleccionar nuestro pelotón creo yo que en este caso nos hace falta un equipo más fuerte y ya ha demostrado Corlus era un muy buen elemento y vamos a llegar con nosotros a mirando como para darle este toque digamos ético por decirlo de alguna manera porque a ver Garros no tiene mucha pinta de ponerse a pensar las cosas así que mejor llegamos a mirando con nosotros confirmar el servicio de pensamiento también podríamos ayudar a Jacob pero bueno Jacob ya nos acompañó en una misión vamos a tratar de alternar un poquito y la verdad que creo que la elección ha sido correcta porque esto igual ya parece destruido ah ya bajamos con las armas o sea esto es serio ah que bien la verdad alguien tiene un francotirador por favor a ver yo podría tener a ver efectivamente ante una emergencia ya está demostrado que es muy útil tener francotirador vamos a ir viendo por aquí que nadie nos atoque por la espalda ni de ninguna manera que no me gusta cuando pasan esas cosas que que ejército pero que dice esto por casualidad a ver es un poco raro todo a ver vamos a ir por aquí un poco de estar talada de estar donde ven un puesto de observación mirando dónde está no claro cúbranse yo les recomiendo no vayan a irlo loco otro más entre Garros y Jacob y Miranda son más o menos lo mismo muy bien por ese disparo tan eficiente que la pared es nuestro primer enemigo a ver en algún punto sí pero ahora mismo no y ahora me dejan a mí ir primero son muy selectivos hay un mercenario herido yo soy buena gente así que voy a tratar de ayudarlo igual no se puede 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 ni una mierda no se parece tan mal en realidad no se puede necesito saber eso sabía que no se fueron los perros ¿qué? no en la ruta son mercos o una alianza no te digo nada no te estoy diciendo nada no estás en la mejor posición de negocio estoy buscando a un Krogan llamado Kier ¿quién? ya sabes más que yo apenas maté a Krogan el viejo en el labo paga a los locos aquí siempre bien a ver yo yo le recomendaría liberarse de ellos ah no puedo bueno Jedor mana de Krogan ¿qué está hablando de eso? Jedor se ejecuta a un de la luz blanco y ella está haciendo Krogan para un armado pero ellos vienen a la locura como la mierda pero solo lo mismo las armas convencionales tienen que ser más baratas que un diseño así no sé solo pongo a disparar y pongo mis créditos quizás hay algo mejor en los labos yo te voy a recomendar líbrate de ellos bueno no puedes pues no respondes no te vas a ir te estoy dejando ir bueno a ver fue un acto reflejo a ver sí supongo yo a ver no creo que sea cómplice no no lo creo pero tampoco que me resulte familiar bueno exacto a ver este sujeto tenía algo que me puede llevar a ver fue un acto reflejo yo no lo iba a disparar pero si nos iba a delatar por ahí estamos en la parte de entrenamiento o sea que uy 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 con razón me encanta esto esto sí de que vayan al frente directamente que por lo general como de costumbre me lanzan a mí a esa batalla pero en este caso por lo menos está un poquitín más equilibrado no digo que mucho pero bien ahí ahí casi un poquito más ahí perfecto recargamos muy bien equipo a ver si me dejan pasar estaría perfecto ahí hay otro ten cuidado nadie lo mire nadie lo mire agarro el botiquín tengo por aquí muy bien Garrus ahí perfecto se cree que se oculta pero no va a llegar a ningún lado otra vez perfecto es también un poco cuestión de suerte esto no porque está también el ataque por la espalda son cuatro son cuatro hay que tener cuidado vamos a ir rápido hacia acá nos cubrimos esta gente cuidado con aquel cuidado con aquel ese es peligroso y no le estoy disparando bien necesitaría poder deshacerme de aquel y en realidad de todos otra vez voy a tener que ir yo a solucionar el problema me encantaría tener algún arma contundente mantén pulsado ah que bien no no quiero usar un poder de munición tan solo quiero que me dejen disparar eh donde está ahí viene por mi casi 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 me caen mal ustedes saben digo listo te mueras bien recargo y no tengo más balas vale problema ajá ajá a ver necesito otra arma bueno no en realidad no necesito balas porque es mi mejor arma recarguemos bueno tenemos un cartucho más no es suficiente pero algo es algo estos eran los crogan que estaban hablando que si ya sé que nos han visto adiós no soy un invitado soy buena gente que ustedes me quieren eliminar a ver este sujeto me cae mucho mejor que los otros me matan me matan me quedo acá nadie me mire yo no existo necesito recuperar un poco de energía un poquito más perfecto como encuentre bala va a ser su fin crogan criado crogan puedes ayudarme conmigo creo que puede hacer un error hablar con él gracias garros bueno no eres diferente nuevo nuevo no huele como este mundo 7 ciclos de noche y solo sentí la necesidad de matar pero tú algo que me hace hablar ¿es solo una semana vieja? Tiene que saber algo sobre todo esto, si ha sobrevivido este tiempo. ¿Survivir? Sí, tengo que sobrevivir. Pero no aquí. No contra estas formas de hueso. Tengo que sobrevivir al enemigo que amenaza a todo mi tipo. Pero me fallé, incluso antes de dejar la madre de Glass. La madre de Glass. Eso es lo que dijo la voz en el agua. Por eso espero aquí. ¿Puedes mostrarme el laboratorio? Necesito hablar con O'Kir. La madre de Glass. Está arriba, por las partes rompidas, detrás de muchas de estas cosas huesos. Te mostraré. Esa no era necesario. Me va a dejar solo. Yo creo que nos iba a acompañar. Estas cosas huesos son lentas cuando las cosas grandes están en tu camino. ¿Puedes mostrarnos el camino? Ayúdanos a luchar contra el labio. No. No. Un Krogan refugio de luchar. Yo lucharé si lleguen. Pero me siento en profundidad que tengo que esperar. Me maté, pero solo aquí. No soy perfecto, pero tengo un propósito. Tengo que esperar hasta que se llamen. Recibido. ¿Qué me estás contando? Buah. A ver, tengo un serio inconveniente con las armas. ¿Dónde hay cartuchos o algo? Por favor. Acá. Bien. Eso falta un poco más, aunque sea. Acá hay otro. Bien. Porque si voy así con lo que tengo, mal estamos. Y de hecho no hay más que esto. Bueno. Pues que la suerte sea conmigo, básicamente. Cadáver de soles azules. Ah. No me gusta mirar eso. Quédate alerta. Vamos despacio, mirando para todos. Uh, uh, uh. No, ¿por qué? ¿De dónde? Pero qué necesidad. De este ataque tan innecesariamente sorpresivo. Bueno, esto puede empeorar la situación. Cuidado con aquel, cuidado con aquel. ¿Pueden dejar de cargar el arma y hacer algo? Por favor, que me están disparando a mí. Gracias, mirando, por tu poca ayuda en este momento. Se les recorda que una persona es que ayudo mucho. Se van a quedar ahí ocultos en serio. Yo voy a suponer que es un chiste. No sé, pero yo solo digo que estamos en un problema. ¿A dónde va Miranda? Y lo que es más, ¿a dónde ve el enemigo? Que yo no lo estoy viendo. Allá. ¡Garrus, no! A ver, estamos todos ante un problema muy serio. ¡Ay! Que no nos ve, que no nos ve. Rápido. ¡Garrus! Hacia arriba, los dos. Bueno, no, los dos no. Gracias, ya me dejaron abajo. Ya me dejaron solo. Siempre me dejan solo. A la primera vez que pude, ya me dejan solo. Uh, ¿qué fue eso? No sé por qué. Está vivo. Espero que el otro. A ver, a ver, algo de suerte. Un poco más, un poco más. Justo. ¿Cómo llego allá? A ver. Sí, a ver, me encantaría que ustedes me ayudaran. Aunque sea un poco, digo. Estaría buenísimo. Carrus está ahí, mirando. Creo que le he perdido. ¿Dónde ven el enemigo? Que yo no lo veo. Uh, botiquín aquí, botiquín. Mirando al permiso. Uh. Ahí está el enemigo. Gente. Hay que... ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! Esto requiere medidas desesperadas. Necesito un arma más poderosa. Una escopeta militar. Letal, corta, alcance, ineficaz. Eh... Arma corte, pesada. Letal, eficaz, ineficaz contra armaduras, pero débil. ¡Esto! ¡No! Que no lo elegí. Ahora. ¡Rápido, rápido, Shepard! Listo. Volvemos a nuestra arma tradicional, que la verdad que viene siendo bastante mejor. Recargamos. 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 Caja frágil. ¡Ahí hay otro, hay otro! Pueden venir si quieren ayudarme, que estaría genial. Me están frenando el paso. Uh, uh, uh. A lo lejos hay otro. Espacio. Aparecemos. Ahí. Disparos contundentes. Mi caja protectora. Ah, es que... Que tont... Si eres. La caja que yo vengo rompiendo tontamente era... Básicamente lo que me estaba protegiendo. Increíble. Increíble. No me había dado cuenta. ¡Eso les pasa por estar creando gente para que ataque! Creo que dijo que era arriba, ¿no? Vamos a ver así a donde está Miranda. Eh... Balas, balas. Importantísimo. Me hace mucha falta tener munición. Muchísima falta. Y mejor me voy retirando de aquí porque alguien quiere matarme. Vamos a subir porque yo entiendo que... Hacia allá arriba es donde está el Dr. O'Kir. Que por cierto tiene unas cuantas explicaciones para dar porque me quieren asesinar hace 10 segundos. Bueno, hace 10 segundos desde que estoy acá que me quieren asesinar. Y no me agrada. No me agrada que la gente quiera matarme sin motivo. A ver. Puerta, derivación. Vamos a ver si por aquí. ¿En serio tienen que abrir esto? A ver. Uno, dos. Vamos con suerte. A ver. Este y este. Bien. Esto y eso no. Eso y eso tampoco. Este no. ¿La C? ¿Dónde está la C? ¿La C? ¿Dónde está la C? Ahí. Bien. Después este lo vi... ¿Dónde lo vi? Acá. Ahí y ahí. Rápido, 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 rápido. Este con este y este con este. Justo. Perfecto. Yo entiendo que ahora la puerta se va a abrir. Perfecto. Nos preparamos. No va a decir que nos ataque alguien injustificadamente. Creo que hacia abajo está el fin del mundo. Yo me... Espero que no acá. Un fusil. Genial. Uh, ¿qué fue eso? Creo que hay alguien que está muriendo y no sé por qué tengo leve presentimiento de que yo voy a ser parte de ese grupo. Seguro que esta puerta no tiene trago. Eh. Eh. Uh. 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 Pero, gente. Uh. Pero, por favor. Que me matan. Que me matan. Cuidado. No. Que no me quiero... No. Que voy a morir. A ver. En lo que estoy al borde de morir, básicamente. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, agradecen aquí en el like. Que le dieran a me gusta. Que compartan este video por sus redes sociales. Que se suscriban al canal si aún no están suscritos. Nos vamos a ver mañana como todos los días en un nuevo video. Espero sus comentarios, como siempre, en la descripción. No. En la caja de comentarios. Y en la descripción de este video van a tener, como siempre, mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram. Y un link a la lista de reposición con todos los videos de esta serie de Mass Effect 2. Soy Robloade y muchas gracias por haber visto este video. Adiós.